Continuamos en ProEconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestra siguiente entrevistada en la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con la economista Marta Coronel. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar de ProEconomía y Finanzas. Eduardo, un gusto saludarte. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Marta, te queríamos preguntar acerca de la desigualdad en Paraguay. Y el INE estuvo actualizando las estadísticas respecto a este indicador y te queríamos preguntar tu visión al respecto. ¿Cómo está avanzando Paraguay en lo que es la lucha contra la desigualdad? Bien. Después de varios años de ir reduciéndose, con una tendencia a la baja, en el 2022 señaló un aumento de la desigualdad si medimos por el índice GINIC. Que cuanto más se acerca uno, implica una mayor desigualdad y esta vez subió en nuestro indicador. Marta, ¿y esto bajo el criterio de ustedes a qué obedece? ¿Qué cuestiones podrían estar detrás de lo que es el incremento de la desigualdad puntual el año pasado? Básicamente, personalmente lo que observo es que, por un lado, al principio de los años se suspendieron los programas sociales, que si bien llegaban ya los últimos, los últimos mostramos, llegaban ya solo a los trabajadores informales, que igual ayudaban a contener el ingreso de esas personas. Y por el otro tuvimos un muy mal año, con un 0% de crecimiento, es no crecer, porque la población igual crece y eso implica que necesitamos más bienes y servicios. Entonces, ambas cuestiones han incidido a que la desigualdad aumenta en cuanto a los ingresos. Si a eso le sumas la inflación que resta poder adquisitivo a las personas, eso hace que su capacidad de adquirir bienes y servicios también se vea golpeada. Sobre todo en los estratos de bajo ingreso, ¿por qué te menciono el tema de la inflación? Porque si bien la desigualdad que presenta la medida mide el ingreso nominal, igual las personas que están en los estratos más bajos, en los desiles más bajos, tienen una inflación en alza, tienen una menor capacidad de adquirir bienes y servicios. Entonces, la desigualdad les golpea más duro, sus ingresos bajan más, me explico. Ellos no tienen forma de generar mejores ingresos, ellos no tienen forma de acceder a créditos, probablemente sus ingresos se hayan mantenido porque no fueron beneficiados con la suba del salario mínimo. Entonces, como que la inflación también golpea, la inflación también contribuyó. Marta, a mí me parece muy importante resaltar la necesidad de estar constantemente analizando este tipo de indicadores para también contrastar con otros, como podría ser, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita. Si uno analiza el Producto Interno Bruto per cápita de Paraguay, a lo mejor hasta observa un cierto crecimiento. Pero si justamente se contrasta con otro tipo de estadísticas, probablemente vemos que en Paraguay hay todavía mucho que hacer en esa lucha contra la desigualdad. Buena observación, Eduardo, porque si uno mira el Producto Interno Bruto, son 5.600 y poquitos de dólares per cápita. Eso implica que una familia media de un promedio de 3,8 miembros, o sea, 4, tendría que tener algo así como 20.000 dólares al año un hogar. Eso no se da en todos los hogares paraguayos. De hecho, si vos observas la distribución de los ingresos por desiles, vas a darte cuenta que el desil más pobre percibe 302.900 guaraníes en promedio per cápita, en promedio, y el desil más rico, 6.250.000 en promedio. Eso quiere decir que hay gente que gana mucho más y hay gente que gana mucho menos, o tiene disponibles ingresos mucho menores. Eso es una diferencia algo así como de 20 a 1. Es muchísimo. Entonces, el tipo de cápita es un excelente indicador para tener una referencia, para contrastarnos con otra economía, mas no nos está mostrando, no nos muestra las desigualdades internas que se dan, las desigualdades dentro del país, dentro de los territorios y dentro de los diferentes grupos. Entonces, es sumamente importante estar observando este tipo de medidas, este tipo de indicadores, porque te permite ver cómo en realidad está la persona, está la gente. Marta, ¿y cuál te parece que puede ser la proyección, al menos en el corto plazo? En este año 2023 estamos teniendo una perspectiva de crecimiento económico mucho más favorable. En cierto modo, es rebote, pero bueno, por lo menos se tiene la perspectiva de un crecimiento favorable. Probablemente haya menor inflación, si bien sigue siendo una medida alta, está por niveles, está por debajo de los niveles de años anteriores. Con este escenario económico, ¿te parece que la desigualdad podría también empezar, o sea, podría retroceder un poquitito más, o cuál es la perspectiva, la visión tuya? Y es altamente probable que vuelva a su tendencia normal, la que estaba teniendo en los últimos años, porque la actividad va a generar ingresos para las personas, va a generar oportunidades. La desigualdad no es solo de ingresos, la desigualdad es de oportunidades. Y eso es lo que deberíamos fijar. Indiscutiblemente, una mayor actividad económica generará mejores ingresos, pero hay que ir trabajando también el fondo, la desigualdad de oportunidades. Y eso se logra en el largo plazo, con salud, con educación, que brinden más capacidades a las personas para generar mejores ingresos. Con tecnología para los pequeños productores, eso debí comentarte también. Si te fijas, la desigualdad en el ámbito rural es mayor, justamente porque el mal año agrícola le golpeó más fuertemente a los pequeños agricultores familiares. Entonces, mejorar la tecnología de esa gente en el largo plazo ayudaría muy positivamente. Y hablando de tecnología, no hablamos de darle maquinaria necesariamente, hablamos de darles técnicas mejores con las que producir. Marta, cuando hablamos de desigualdad, me parece que es una de las cuestiones importantes que tiene que tratar el próximo gobierno. ¿Se deben generar políticas específicas para ir reduciendo la desigualdad en Paraguay? Así es. Sin duda, la protección social debería orientarse a grupos más vulnerables. Sin duda, la política social debería generar capacidades, como te he dicho, el nuevo gobierno debería empezar a mirar estas cuestiones a modo de aprovechar, que suena feo decir, aprovechar, a modo de hacer que el bono demográfico que estamos teniendo sea realmente un bono, que la transición demográfica que estamos teniendo se convierta en un bono demográfico, que nos genere un plus, que mejore nuestra productividad y con ello mejore nuestra producción y al mejorar nuestra producción, mejorarán los ingresos y las condiciones de vida. Claro, y también, Marta, es un tema que Paraguay sufre desde hace mucho tiempo. Si bien justamente estabas mencionando que había una cierta trayectoria descendente en niveles comparativos, Paraguay es uno de los países más desiguales dentro de la región. Es uno de los países con una importante desigualdad. Eso se debe a cuestiones estructurales que hay que ir trabajando. Estructurales de la posesión de activos. No es distribuir nomás la tierra, sino generar condiciones para que las personas puedan acceder a los activos. Es estructurales en el sentido de, hemos descuidado un poco la parte social. Tenemos que, suena reiterativo, dar capacidades a las personas. Entonces, son cuestiones que se dan desde hace décadas y que tienen su origen varios años atrás, pero que hay que ir empezando a trabajar para poder mejorar, finalmente mejorar la calidad de vida de las personas. El propiciar el desarrollo integral de las personas y con ello su capacidad, su calidad de vida. Marta, finalmente, para no robarte demasiado tiempo, pero aprovechando tu contacto también, hablando un poquitito de lo que es el desempeño económico en lo que va dentro del 2023, ¿cuál es el análisis que realizan, que realizas vos acerca de cómo se está desempeñando la economía paraguaya? La perspectiva, decíamos, es positiva, pero habría que ver hasta el momento si es que esa dinámica corresponde justamente con los cálculos que se estaban teniendo. De hecho, Paraguay tiene al primer semestre ya tiene definido su panorama con la primera zafra y esta zafra ha sido bastante positiva. 9,5 millones de toneladas es casi un récord, cerca de los 10 millones. Estarán moviendo la rueda que siempre inicia el labro, los transportes, los servicios conexos. Eso hará que el efecto rebote, como le llamaste, sea interesante. Salvo shock externos que estén fuera del control del país, nosotros proyectamos un muy buen crecimiento por encima del 5%, habría que ver cuál es el efecto de la alta inflación que sigue en el mundo entero. Existen todavía presiones externas en eso. Habría que ver qué tanto se contrae la demanda, pero con nuestra soja asegurada, nosotros casi el impacto que vamos a recibir sería más bien por el lado de la baja de los precios de esa producción. La producción ya está. El producto ya creció, entonces ya es de esperar que reactive la rueda de la economía. Marta, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y estamos en comunicación para justamente seguir analizando los diferentes indicadores económicos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!